... Lo que estamos viendo son imágenes que nos están llegando a las últimas horas de la tarde de hoy en Caracas. Una verdadera confrontación, pero directa, cruda, brutal, entre la Guardia Nacional y los estudiantes que continúan. Vamos a escuchar reacciones de los estudiantes a modo de introducción de esta noche, una noche importantísima con lo que ha ocurrido hoy. Tú llamas al diálogo en cadena nacional, pero por el otro lado lanzas lacrimógenas a los estudiantes, a las casas, o sea, es incoherente. El llamado al diálogo no es solo de boca, también tiene que ser de acción. 15 años no se pueden borrar en tan solo un mes. Es necesario continuar en las calles y seguir llamando a la gente porque necesitamos que la gente entienda, esto no tiene un color, esto no tiene un nombre, no tiene un partido, esto es algo por ellos mismos también. Un caucho en la calle, basura, eso se limpia, un muerto no se limpia. Y esta noche, como decía Estelar, por la calidad de nuestros invitados, tenemos en exclusiva al doctor Heinz Dietrich, vía Skype desde Puebla, México, creador del término socialismo del siglo XXI, profesor universitario, director del Centro de Ciencias de la Transición en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Doctor Dietrich, muchas gracias por estar con nosotros. En nuestros estudios tenemos a Rafael Poleo, veterano periodista venezolano, director del diario El Nuevo País, fundador y director de la revista Z, que cumple precisamente 40 años en este mes, y Alberto Franceschi, exdiputado constituyente de Venezuela. Muchas gracias a ambos por acompañarnos esta noche. Y vámonos inmediatamente vía Skype con el doctor Heinz Dietrich. Doctor Dietrich, usted le dijo a Der Spiegel que a Nicolás Maduro le quedarían ocho semanas en el poder y que iba a ser suplantado por una junta de gobierno, dado que los militares ven en Maduro el fin del proyecto chavista. ¿Qué lo lleva a usted a hacer esa afirmación? Buenas noches. Mira, cuando tú estás en el gobierno y tu política no garantiza el futuro de ese gobierno, hay dos posibilidades de modificar esta situación. Dentro del partido en el poder puede haber fuerzas que dicen hay que cambiar o modificar al menos el gabinete para que la política se adecuara, para preservar el poder. Y si no se hace esto, entonces posiblemente tú llegas ya a una forma formal del poder por parte de los militares para convocar a nuevas elecciones. Pero cuando yo hablaba de un posible desastre del gobierno de Maduro, yo decía esto con una condición. Yo decía, si Maduro no inicia reformas estructurales de inmediato, entonces va a caer. Esa es la condición. Y lamentablemente, él no toma las medidas que son necesarias para resolver la situación nacional. Hay una gran ceguera, una gran inercia del gobierno frente a la situación nacional y la política que hace Maduro es muy simplista. Y en lugar de dividir a las fuerzas opositoras y hacer acuerdos con los sectores razonables y conciliables, lo que él hace con su beneficismo es aglutinar estas fuerzas y hacerlas crecer. Es un contrasentido político lo que él hace. Doctor Dieterich, ¿con la muerte de Hugo Chávez llegó a su fin el chavismo en Venezuela? Para una nueva Venezuela, esto obviamente ha llegado a su fin. Y por eso ya había dicho la Quinta República que el presidente Chávez fundó es ya esposa del pasado. Ahora estamos en transición hacia una eventual Sexta República. Eso es el momento actual de los 15 años del presidente Chávez. Eso no regresa. Eso es el pasado. Doctor Dieterich, ¿qué es o qué fue el socialismo del siglo XXI? ¿Qué es eso? El socialismo del siglo XXI es un modelo científico que fue elaborado esencialmente por los mejores científicos de Gran Bretaña y de Alemania desde hace 30 años. Y es el modelo de una sociedad que no se basa en la economía de mercado y que no se basa en la democracia formal, sino en la democracia real, participativa. Es una nueva civilización. Como por ejemplo, el capitalismo fue una nueva civilización frente al feoralismo. O el feoralismo fue una nueva civilización frente al esclavismo. Entonces, este es un modelo científico que establece los tiempos de transición las medidas graduales de convencimiento de consenso para llevar la sociedad a un Estado de más satisfacción. Pero, ¿cómo podía, Doctor Dieterich, implementarse este socialismo del siglo XXI con esa base teórica que usted está explicando? Hablábamos del socialismo democrático, quizá de Billy Brown, de la fundación Frederick Ebert, que lo aplicaron algunos gobiernos en Latinoamérica, pero con un guardia que no pasó el curso de Estado Mayor, con un hombre sin ningún tipo de formación intelectual como Hugo Chávez. ¿Usted creyó en algún momento que eso se podía implementar en una sociedad como la venezolana? Lo que sucede es que el presidente Chávez, por los motivos que fueran, había decidido no emprender ese programa de transitar hacia otro sistema económico-político. Él, en el fondo, se quedó dentro de la economía de mercado, aunque, obviamente, con un corazón más amplio para los pobres que lo que tenían los gobiernos neoliberales. En la superestructura política era un sistema absolutamente burgués, con partidos políticos, con elecciones, con constitución, con división de poderes, con prensa, en parte estatal, en parte libre, etcétera, etcétera. Entonces, él nunca trató realmente de salirse de los moldes de la democracia occidental que tenemos ahora. De los motivos, yo me he preguntado muchas veces, pero posiblemente él pensaba que la correlación de fuerzas con Estados Unidos no iba a permitir esa nueva sociedad. Y entonces, podría pasar lo que después pasó en Honduras con el golpe militar. A mi juicio, eso fue una interpretación suya. Y eventualmente, por su pensamiento, su ideología, él no quería realmente pasar más allá de una economía cristiana, socialdemócrata, digamos, un estado de bienestar. Él, básicamente, pidió prestado de mi teoría, por la teoría colectiva del socialismo del siglo XXI, el concepto. Porque este concepto lo destacaba de todos los gobiernos anteriores, tanto adecos como demócratas cristianos. Y cuando tú inicias un nuevo gobierno, tú siempre necesitas una imagen corporativa, algo que te perfila como diferente e innovador frente a lo existente o frente al pasado. Y lamentablemente, después, él no trató de crear las instituciones que tú necesitas realmente para llegar a una democracia participativa con una economía diferente. entonces, usó ese concepto y después no creó las instituciones para la transición. Parece que se llevó más, según algunos observadores también, del cesarismo democrático de Laureano Vallenilla, Lance. Pero ahora, vamos al tema de lo que usted decía. Ahorita tuvimos problemas con el audio. Cuando usted decía que Venezuela ahora se encamina a la Sexta República, ¿cuál es esta Sexta República? ¿Cuál sería? Mira, esto no está claro cómo se va a perfilar porque tú tienes dos fuerzas que están contendiendo por el poder. Una fuerza chavista, digamos, que es socialdemócrata y nacionalista, básicamente, y una fuerza que es neoliberal, esencialmente. Y estas son las dos fuerzas que pelean el poder. ¿Quién va a ganar? En el fondo, esa es tu pregunta, y va a ganar quien maneja mejor la crisis actual. Y mira, ya te voy a confesar lo que me parece ese caso, que ni en la oposición ni en el gobierno tú tienes líderes con la estatura necesaria para resolver esto bien. Obviamente, Capriles ha entendido que la población venezolana quiere una transición pacífica, por eso él no participa directamente en la violencia y él está ganando obviamente terreno con esto. Maduro comete un grave error porque quiere prolongar el modelo de Hugo Chávez cuando no hay condiciones para esto. Este modelo se había agotado en lo económico en el año 2010 y el presidente lo sabía, pero sabía que era difícil cambiar las cosas y lo dejó entonces para otros tiempos. Y Maduro ciegamente trata de prolongar lo que durante siete años se funcionó el presidente Chávez y no que hoy día las condiciones son totalmente diferentes desde su propia estatura hasta la situación fiscal de la economía, la inflación, etc. entonces alguien que es ciego y no sabe hacer las alianzas políticas necesarias. La tragedia es que ni de la oposición política ni del gobierno tú tienes líderes de gran calidad y eso te explica porque en la Conferencia Nacional por la Paz quien sustituyó el vacío de los partidos políticos de oposición fue Mendoza de Polaris y fue Roy de Fede Cámara. Entonces aparecen nuevos actores de la sociedad civil, la iglesia asume un papel mucho más decisivo los grandes empresarios también. En el fondo tú ya tienes una compartición de poder que se reparte ya entre ambas fuerzas y esto es lo novedoso frente a Chávez. Chávez gobernaba con la burguesía que la burguesía aceptaba que Chávez estructuraba las políticas. Eso ha cambiado. Ahora la burguesía ya no acepta que Maduro trate de hacerlo y entonces ya en el fondo tú tienes un nuevo ministro de economía que se llama Mendoza. Ahora, en la... Los dos puntos que él presentó son un programa económico. que él respondió Maduro aceptó. Doctor Dietrich perdóname que lo interrumpa porque el tiempo se nos pasa volando. En este esquema donde hay una presencia militar ostensible y donde hay una escalada en la represión del gobierno y las medidas punitivas del gobierno de Nicolás Maduro ¿qué papel juega Cuba en todo esto? La presencia cubana. Mañana hay una marcha convocada por María Corina Machado para pedir la salida de las tropas cubanas y de los asesores cubanos del gobierno de Maduro. Se convirtió Maduro en una especie de subordinado a La Habana en todo este esquema? No, mira, yo creo que uno de los problemas de Maduro es que él no le hace caso a Fidel ni a Correa. Ese gobierno no le hace caso a nadie. Son sectaristas, son ciegos. Porque Uchabes dialogaba con Fidel y lo veía como su gran asesor político por la experiencia de Fidel igual que él, etc. Pero Maduro no escucha porque es imposible que Fidel vea la situación y no le diga que tienes que tener una propuesta nacional para distensionar esto y llegar a un acuerdo político no en la calle, no militar. Eso es solamente lo que Fidel diría. Entonces, esa idea de que los cubanos están manejando esa política es absurda. Los cubanos tienen influencia en el sistema de salud, por ejemplo, a través de las misiones en ciertos aspectos de seguridad, por ejemplo, la seguridad personal del presidente de Palacio de Miraflores, de inteligencia, etc. Pero la política la determina Maduro porque de otra forma no se explicaría que sea tan desastrosa. Finalmente, cuando Fidel ha hecho una política tan suicida como vemos ahora en Venezuela. En Venezuela. La idea de que los cubanos manejan las cosas descalzas. Doctor Dieterich, finalmente, ¿puede sobrevivir el gobierno cubano a una caída del gobierno de Maduro y quizá a una eventual suspensión o disminución del envío petrolero a Cuba? Mira, esta pregunta nos lleva realmente a una situación difícil. El primer periodo especial en Cuba cuando se cae la Unión Soviética se pudo controlar con grandes sacrificios porque toda la población o la gran mayoría estaba dispuesto a sacrificarse. Y hoy día esto ha cambiado. La juventud actual, a mi juicio, no va a repetir ese gran ejercicio de solidaridad con la revolución y con el heroísmo mostrar. de esta manera si cae el gobierno en Venezuela y si cae la interacción económica entre los dos países, yo creo que esto sería el fin de la revolución socialista en Cuba tal como hemos conocido el modelo. Doctor Heinz Dieterich, muchísimas gracias por estos minutos. Lo invito nuevamente a continuar conversando en programas subsiguientes en base al desarrollo de los acontecimientos que está muy fluida la situación en Venezuela. Muchísimas gracias Doctor Heinz Dieterich. Doctor Heinz Dieterich